Teresa, está en el mejor momento de su vida. Angelique Boyer se encuentra en un momento de plenitud personal y profesional que se refleja en su cuerpazo, así lo constató en una serie de imágenes en Instagram que arrebatan el aliento. La elemática, Teresa, se dejó ver en las playas del Caribe Mexicano con un pequeño bikini. En las fotos hizo referencia al amor que le tiene a México, el país que la acogió. Tengo tantos sentimientos hermosos hacia ti que escribiría mil poemas. Ese amor que siento contiene una inmensa gratitud. Son 29 años descubriéndote y no dejo de maravillarme con tu cultura, tu gente, tu historia y tus sabores. País de tierra bondadosa, fértil y llena de contrastes. Me diste una mamá mexicana y una familia que sin pensarlo vino a hacer su vida aquí, sin duda la mejor decisión. Te amo México, escribió. La nacida en Francia hace 30 años está en gran estado de forma. Mantiene una relación con el argentino Sebastián Rulli y ambos gozan al tope de las playas mexicanas. Anhele sentir paz y armonía y en ti encontré esos dos sentimientos. Podría escribir muchas palabras para describir cuánto te amo, pero en serio amor, tú eres mi infinito, te elijo cada día. Te amo con todo mi esro, un parezo.